El Jueves Santo, Jesús, celebró la última cena con sus discípulos e instituyó el milagro de la Eucaristía. En Málaga, el Jueves Santo, paseamos nosotros otro milagro. El milagro malagueño, el milagro de la rosa, el milagro de la Virgen de la Amargura, el milagro de Zamarrilla. Gracias. Le milagro malagueño, el milagro de la Virgen de la Amargura. La Virgen de la Amargura. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolorosa! 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 Gracias.